El día de hoy déjame presentarte al protoboard, conocido con el nombre de breakboard o también placa de pruebas. Este elemento es fundamental para el desarrollo de circuitos y sobre todo armado de proyectos y robots. En ese sentido vamos a conocer un poco de sus características, comenzando con el primero, el cual es el protogrande que tiene 840 puntos de conexión. El siguiente en la lista es el protomediano. Este protomediano tiene a razón de 420 puntos de conexión. Y finalmente tenemos por la derecha al protomini, que sólo cuenta con 160 puntos de conexión. A diferencia de los anteriores, este mini no cuenta con el carril de positivos ni negativos. Conozcamos un poco más de sus características. El protoboard cuenta con un carril de alimentación y también el espacio de trabajo. Este carril de alimentación tiene negativo y positivo, donde el negativo es esta línea azul y el positivo la línea roja. Lo interesante de esto es que esta línea de negativos está conectada entre sí de manera interna, lo que significa que si yo conecto un cable acá, me estoy conectando con toda esa fila. Y si conecto un cable en la línea de positivos, me estoy conectando con toda esa línea. Da igual si lo conecto en esta parte o si lo conecto por acá. Al final se conecta con todos ellos. Pero tengamos en cuenta que esta línea de negativos sólo funciona para arriba. Si quiero conectarlo con la línea de abajo, hago un puente con este cablecito entre negativos. Negativos con negativos y al hacer clic podemos visualizar cómo se conectan todos de manera interna. Y en el caso de los positivos, de la misma forma. Al conectarlos entre sí, haciendo el puente entre positivos, puedo utilizar tanto los carriles de arriba como también los de abajo. Algo que no puedo realizar es conectar de esta línea de negativos hacia el positivo porque puedo generar un cortocircuito y mucho menos generar la conexión de positivos hacia negativos en la parte de arriba porque igual generaría un cortocircuito. Algo igual de interesante dentro del proto es que esta parte interna nos va a servir como espacio de trabajo donde yo voy a conectar estos cinco puntos entre sí, ahora de manera vertical. Pero estos cinco de arriba no están conectados con los cinco de aquí abajo. ¿Por qué? Porque acá al medio hay una pequeña separación. Si deseamos que se utilice tanto los de arriba como los de abajo, se hace una conexión con el cablecito generando un puente y ya puedo utilizar ambos lados. Pero lo interesante es que si yo deseo conectar por ejemplo la columna número 30 con la 56, puedo conectarlos sin necesidad de que estén en la misma columna, ¿no? Es decir que esté acá abajo. Puedo conectar la 30 con la que yo desee y no solo la 30, cualquier otra. Es así como funciona el protoboard. Si te gustó este video no olvides dejarnos un like, suscríbete si quieres ver más contenido relacionado al tema y no te olvides dejarnos en la caja de comentarios cuál es el siguiente componente que te gustaría aprender. Y si te estás adentrando al mundo de la robótica, electrónica y la programación entonces es un gusto poder acompañarte a lo largo de tu aprendizaje. Quédate al tanto del canal que estaremos subiendo más contenido relacionado al tema. Nos vemos en el próximo video.